Bueno amigos, regresamos al segundo segmento de la otra realidad, tanto a los amigos de la plataforma de YouTube como a mis amigos aquí en el Facebook Live, en mi página Android, Chardon, página oficial, comparte este video con quienes usted cree que deban hablar sobre este asunto, gente que usted quiere que escuche algo distinto y diferente, no es el análisis todos los días, no es lo que se discute a diario acá en el ciclo vicioso de noticias en Puerto Rico, ese insularismo mediático de la isla, que no se sabe hablar más que de la isla. Es que es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y la gente por eso se cansa y prefiere ir a ver a Bad Bunny o meterse en cualquier sitio, menos escuchar las noticias todos los días porque es más de lo mismo, y es triste verdad, que inclusive no podamos ni siquiera prevenir las muertes accidentales, que ya no son ni accidentales, tenemos gente que se nos ahoga en toda la isla, especialmente en la costa norte, y pues es lo mismo, la prevención es casi ninguna. Bueno mis amigos, con nosotros acá, una vez más, mi directo amigo, el ingeniero Orlando Pla. Orlando, buenas noches. Muy buenas noches, Andro, aquí te saludo desde la oscuridad y desde el sonido de la lluvia que está lloviendo a cántaro. Ander cara, bueno ya yo me salvé, tengo placas solares ahora, así que viene, sopla, llueve o no llueve, me mantengo aquí en la luz. Yo sé que tú estás en una zona del área metro donde pues por alguna razón Luma siempre tiene grandes problemas, grandes problemas para mantener la electricidad, pero bueno Orlando, vamos con eso, que tú a eso hay mucho más enfrenta. Orlando, tú y yo sabemos que dentro de la OTAN hay personas que dan problemas, ¿no? Dan problemas por ejemplo, ¿no? En la toma de decisiones y en ponerse de acuerdo con el resto de la organización. Ahí tenemos obviamente el presidente de Turquía, que siempre tiene sus propias posiciones y que hay que rogarle prácticamente y complacerlo en todo, para que se ponga de acuerdo en algo con sus compañeros de la OTAN y tenemos también al primer ministro, por ejemplo, Víctor Orbán, allá en Hungría, que también es otro que da problemas y tanto el presidente de Turquía como el primer ministro Víctor Orbán, allá en Hungría, pues son de la posición de alguna forma u otra apoyar a Rusia o a Putin y siempre pues hay este tipo de distensión, de discusión, de asunto. Dime y ponme al día, ¿qué es lo que pasó con este señor Víctor Orbán y a los amigos que nos están viendo y escuchando? Porque yo sé que en estos días criticó, qué sé yo, de manera drástica, por no decir otra cosa, a la Unión Europea y a todo el que esté por el medio. Cuéntanos, Orlando. Bueno, como tú sabes, Víctor Orbán tiene más o menos las mismas, ¿cómo te diría yo? Las mismas convicciones que Lukashenko sobre Rusia, sobre Putin. Como todo el mundo sabe, él es pro Putin, él es pro Kremlin, él es pro Rusia y es una de las personas que siempre se pasa utilizando su poder de veto dentro de las Naciones Unidas y dentro de la OTAN, donde todo el mundo tiene que negociar con él para que él pueda retirar su veto. Como tú sabes, él le solicitó al gobierno de Suecia que tenga que reunir con él personalmente para negociar la aprobación, desintegración a la OTAN. Pues resulta que durante una celebración en esta semana que tenía en su país, arremetió en contra de la Unión Europea, donde dijo unas palabras extremadamente fuertes contra la Unión Europea diciendo que esta organización, y voy a citar, inicia guerras, destruyen mundos, modifican las fronteras de los países y se alimentan de todo como langostas. Además indicó que Bruselas, que más o menos de la manera que se expresó es como si Bruselas fuera un imperio, dijo que Bruselas estaba tratando de conquistar a Hungría y que de la única manera que él tiene, que tiene el país de Hungría para defender su soberanía y su independencia, es conquistar a Bruselas. Y cuando él está hablando de conquistar a Bruselas, no es que va a invadir con su ejército a Bruselas, es que él aparentemente va a correr para la presidencia de la Unión Europea ahora en verano del año 2024. El individuo durante su discurso habló muy buenas palabras del señor Donald Trump, diciendo que los Estados Unidos ya estaban saliendo del marasmo, que estaban en contra del establishment. Yo supongo que debido a la reunión que él tuvo con el presidente Trump durante días pasados, yo creo que ellos comparten la misma visión de que la Unión Europea es obsoleta, que la OTAN no debe existir y que los países deben ser completamente soberanos y que nadie debe estar influyendo en su forma de gobernar, que es más o menos el principio de la organización BRICS que lidera a Putin y lidera a China. Así que le hablo de estas palabras bien fuertes en contra de la Unión Europea durante estos días. Son palabras completamente contrarias a las palabras que ha expresado el presidente de Polonia, que como tú sabes, en la semana pasada respaldó las palabras de Macron, diciendo que él contempla la posibilidad de ver tropas de la OTAN dentro de Ucrania. Así que tenemos este individuo haciendo estas expresiones durante esta semana, que naturalmente no van a llegar muy bien, no van a ser bien vistas por los otros miembros de la Unión Europea. Oye Orlando, entonces supongo que Víctor Orbán quiere ser presidente, tal vez Erdogan sea el vicepresidente, ¿no? Ellos piensan que van a convencer a los que van a decidir cuando tienen una guerra sin declarar contra sus propios compañeros de la OTAN y de la Unión Europea. De verdad, de verdad que esto es una contradicción, como que no tiene pies y cabezas, como que no entiende realmente el caos político y las posiciones de estos líderes contradictorias por completo, Orlando. Sí, el problema aquí con Hungría es que el gobierno de Hungría es un gobierno completamente corrupto, no solamente en la etapa social, sino también en su parte gubernamental particularmente, donde Uriah tiene más de 10 billones de dólares en ayudas aguantadas, debido a que la Unión Europea le solicitó que él hiciera un plan gubernamental anticorrupción y él se niega a implementar un plan anticorrupción dentro de su gobierno. En el caso de Turquía, pues el donán está molesto con la Unión Europea porque la Unión Europea nunca quiso que Turquía fuera miembro de la Unión Europea, por lo tanto, él debe tener alguna vendetta en contra de la Unión Europea que nunca ha aprobado su membresía a dicha organización. Él es que él es más de la línea musulmana, más conservador, está muy asociado con una serie de clérigos, diferente a los presidentes anteriores a él, que eran más pro-Europa, ¿no? No estaban involucrados en ese tipo de relación religiosa y mantenían el gobierno lo más separado de la religión, cosa que el donán obviamente no cree. Pero hablando del Oriente Medio, Orlando, y de todos estos movimientos, mientras sigue la situación en la Franja de Gaza, sale obviamente una nota que advierte de que Hezbollah, allá en el Líbano, se está preparando para llevar a cabo un ataque masivo contra el Estado de Israel. ¿Qué es lo que está soplando? ¿Qué es lo que hay? ¿Y qué tal vez pueda ocurrir, Orlando? Ponnos al día. Pues mira, Andro, lo que ha salido a la luz pública, a través de personas que dicen que conocen el contenido de reuniones que ha hecho Razmalá, que es el líder de Hezbollah, y el líder para esa región de Kutsch, que es Ismael Kuan. Ellos están diciendo de que Razmalá le ha dicho a Kuan y de que ellos van a comenzar una operación militar en contra de Israel y que ellos no quieren ninguna intervención de Irán porque no quieren que Irán se involucre en esta guerra que ellos van a conducir porque ellos tienen la capacidad de luchar en contra de las Fuerzas Armadas de Israel. Según las noticias que fueron publicadas por el Medi Noticioso Reuters, Irán no quiere que Hezbollah se enfrente a Israel porque tendría enormes bajas dentro de su ejército y ellos no quieren que se desmantele o se debilite en estos momentos el aliado armado más eficiente y más grande que tienen en la frontera con Israel. Así que Irán le está solicitando a Hezbollah que no le haga la guerra a Israel en estos momentos, pero aparentemente Hezbollah quiere declarar la guerra casi de forma inmediata a Israel. En estos momentos Hezbollah ha perdido más de 200 soldados contra el ejército de Israel mientras que las bajas de soldados de Israel cometidas por Hezbollah es de solamente una docena. Así que una docena de soldados israelíes muertos y más de 200 soldados de Hezbollah han muerto desde que empezaron las hostilidades el 7 de octubre. Ha sido disparos de artillería, morteros, misiles, o sea, no ha sido metralla y combate de trincheras. Es un avance, ¿verdad?, a ningún lado, sino de cada uno de sus fronteras. Ahora, Orlando, yo me pregunto, ¿estarán usando la cabeza los líderes de Hezbollah? ¿Habrán medido bien la dificultad que van a tener para poder combatir sin líneas de suministros adecuadas de Irán y de que Irán no intervenga cuando se sabe muy bien que la idea de poner la flota de Estados Unidos en el Mediterráneo es evitar que otro entre, por ejemplo, que Hezbollah intervenga? Lo que añadiría no solamente el fuego que tuviese sobre la región del Líbano y toda la periferia donde están las fuerzas de Hezbollah, sino que habría intervenciones aéreas y bombardeos de parte de las fuerzas navales de Estados Unidos. Ellos parece que no han pensado eso, Orlando. Bueno, como tú bien sabes, una vez Hezbollah le declaré la guerra a Israel, Estados Unidos va a entrar y, como lo hizo anteriormente, va a respaldar a Israel. Y el problema es que cuando se mete a Estados Unidos, posiblemente irán reacciones para entonces ellos respaldar a Hezbollah, que es su grupo preferido armado, que tiene frontera con Israel. Así que lo que estamos viendo es que si Hezbollah se tira y ataca a Israel, vamos a ver una guerra regional, la guerra regional más grande que hemos visto hasta el presente y posiblemente esa guerra regional evolucione para convertirse en la tercera guerra mundial. Estamos en las puertas de algo, ¿no? Recuerda que Hezbollah siempre cuenta o se cree que puede escapar a Siria y una vez que dentro del territorio de Siria, como hizo anteriormente, pues están seguros dentro del territorio de Siria. La pregunta es si Israel esta vez va a entrar a Siria para perseguir a Hezbollah. Bueno, lo van a bombardear porque ahora mismo Siria sigue siendo un campo de batalla y los israelitas han estado bombardeando inclusive a Damasco continuamente en misiones sucesivas y una vez las Fuerzas Armadas de Estados Unidos comiencen su intervención, pues los van a bombardear en el desierto Sirio, se van a hacer blancos, directos. Así que no sé, yo espero que eso nada pase porque es lamentable la muerte de seres humanos y que la guerra se siga propagando y que algún estúpido, algún cabez y hueco siga pensando que esta es la forma o manera de resolver las cosas cuando uno debe saber que uno no empieza una pelea o una guerra, que uno no puede ganar. Así que bueno, vamos a ver quién se implica en esto, quién se añade, Orlando, en todo esto. Lo cierto es que el presidente Macron de Francia fracasó totalmente en el Líbano, ya que tú sabes que él viajó al Líbano hace como dos semanas atrás y entró en un acuerdo con el presidente del Líbano de que Francia iba a reconstruir los puertos que fueron destruidos por esa gran explosión en el almacén que tenía efectivizantes, esa explosión que tú y yo nunca vamos a olvidar. O sea, el presidente Macron también quería negociar de que Hezbollah se retirara más o menos como cinco kilómetros de la frontera con Israel y que todas las utilidades cesaran. Y naturalmente lo que tenía que ofrecer Francia era la reconstrucción de los muelles del Líbano para que ellos pudieran reconstruir su economía, ya que la destrucción de los puertos del Líbano llegó a la quiebra a ese país cuando ese incidente ocurrió. Oh, devastador por completo. Bueno, y otro asunto, pero ya más cerca de nosotros, en lo que algunos llaman la pequeña África del Caribe, Haití, por los conflictos, prácticamente una guerra civil, 80% del país bajo control de las pandillas. Hay que recordar que, hombre, hace muchos años, el pasado siglo, final del pasado siglo más o menos, unos años atrás ya bastante, el ejército de Haití fue disuelto, lo que queda son policías allí y el número de policías es pequeño, es mínimo. Supongo que internacionalmente usted debe tener 2.2 policías, o ya bien, por cada mil habitantes en Haití es ni la mitad de eso. Pero bueno, aquí quiero que Orlando, entre esta situación de Haití, la cuestión esta de la amenaza que ha hecho el jefe de pandillas, Jimmy Chedricier, conocido como Barbecue, que obviamente ha estado quemando las casas de los oficiales de gobierno, no solamente quemando las casas de los oficiales de gobierno, sino que ha amenazado con tomar represalias contra los familiares, contra los amigos de estos oficiales de gobierno, de cualquier persona que trate de tomar represalias o de llevar algo en contra de ellos debido a estas acciones criminales, porque él tiene los nombres y porque él tiene las direcciones de toda la familia y todos los amigos de esos oficiales de gobierno. ¡Mi madre! Difícil la situación en Haití. Orlando, dáganos, como dicen por ahí, un briefing de todo lo que está pasando allá. Pues mira, como tú sabes, cuando se reunió Calicón, Calicón decidió que con la denuncia del primer ministro de Haití, ellos iban a organizar como una especie de junta gobernadora que iba a decidir el destino de Haití y que ellos iban a elegir un primer ministro interino en los que se conducían elecciones en Haití. La respuesta por parte de Barbecue a esa decisión que tomó Calicón es que las gangas tenían que participar en la selección de las personas que iban a ser designadas para esta junta que iba a gobernar Haití. Y las gangas tenían que participar en la decisión de quién iba a ser el nuevo presidente interino de Haití. Y aparentemente Calicón decidió que no, que ellos no van a participar, que Calicón va a decidir quiénes van a ser los miembros de esa junta gobernadora de Haití. Como reacción a eso, aparentemente, o lo que se refleja desde las noticias, el señor Barbecue lo que hizo fue que la primera casa que quemó fuera del superintendente de la policía de Haití. Y después fue y quemó otras casas de otros oficiales del gobierno de Haití. Y después se fue a una estación de radio para dar un mensaje donde él le hablaba a todos los oficiales del gobierno de Haití indicándoles de que él conocía el nombre de los familiares de ellos y dónde residían, ya sea que estén en Haití o que estén en los Estados Unidos o fuera del país. Y que él conocía los nombres de las amistades de estos oficiales del gobierno de Haití. Y que también no solamente conocía sus nombres, sino conocían dónde ellos residían, si residían dentro de Haití o si residían fuera del país de Haití. Así que, básicamente, esto es un tipo de extorsión de que los oficiales y los miembros de esta junta que se van a nominar tienen que hacer lo que desee Barbecue, si no va a haber mucha violencia y mucho desarmamiento de sangre. Mi madre. Bueno, hay que recordar dos cosas. Primero, hay 200 pandillas activas en Haití. Lo sabe, ¿verdad? Y luego de eso, el mismo Barbecue y su grupo que controla un enorme sector, por ejemplo, de Puerto Príncipe, los barrios más pobres donde él está enclavado. Esta gente son miembros del partido que pertenece al primer ministro que renunció recientemente y está todavía aquí en Puerto Rico, obviamente, Ariel Henry. De ese partido es que Barbecue y, de hecho, apoyó a este señor primer ministro y no solamente apoyó a este señor primer ministro, este primer ministro tenía relaciones con Barbecue, como otros opositores tienen relaciones con otras pandillas. Así que lo que tenemos ahí, obviamente, es una anarquía y una locura colectiva donde nadie sabe quién es quién en aquel momento. Orlando, ¿tú crees que finalmente en los próximos días, la próxima semana, se organice la operación esta internacional para intervenir en Haití o tú crees que los van a dejar así, at random, todo este tiempo? Pues mira, Ando, a ese respecto te voy a decir que, como tú sabes, Kenia iba a enviar mil policías e iba a ser el país que iba a estar a cargo de esta misión policíaca al país de Haití. En estos momentos, Kenia se retiró y dice que no va a enviar absolutamente a nadie a Haití hasta que no se elija esta nueva junta gobernante y hasta que no esté el nuevo primer ministro interino en funciones. Así que Kenia lo va a enviar en estos momentos dentro de este caos a sus policías a luchar en contra de estas gangas en Haití. Y tú bien sabes, de la manera que ha hablado Barri Kido, ahora mismo lo que se tiene que hacer en Haití es enviar un destacamento militar de varias naciones y poner el país en ley marcial con un gobernador interino militar hasta que se le quite la vida, y tengo que usar esa frase, hasta que se le quite la vida a Barri Kido y a los tenientes de su organización. Y después de que ocurra eso, entonces podemos estar pensando de un gobierno interino civil, para que ese gobierno interino civil pueda organizar las elecciones y que entonces pase a un gobierno permanente civil en el país de Haití. Mientras Kenia se retira de lo que fue el viaje que dio precisamente a África, Henry buscando, el primer ministro buscando ayuda allá, oye, por otro lado, se obligó en estos días que el Bukele allá en El Salvador quería intervenir en Haití, enviar policías a Haití, acabar con todo el mundo allí. Y yo inclusive en otro foro donde estoy hablando de este asunto, lo primero que traigo como observación es que primero, no conocen, no tienen inteligencia suficiente, no información suficiente para operar allí, no conocen el terreno para operar en el lugar, no conocen el creol ni hablan francés tampoco. Los van a acribillar desde que lleguen y los van a emboscar. Así que creo que es una posición equivocada, porque Bukele no es un táctico, ni es un estratega militar, y menos criminólogo. Así que obviamente yo creo que Bukele hizo esa declaración por la cuestión que ha tenido éxito relativo en su país en El Salvador con las pandillas, con las maras, pero Haití es otro territorio, ese es otro tipo de animal, no es lo mismo, Orlando. Eso es así, El Salvador, como tú sabes, las maras contra las cuales batalló el señor Bukele, no estaban tan armadas, ni eran tan sangrientas, ni tenían un historial como tenía o tan violento como las gangas de Haití. No, oye, ¿qué es otro territorio? Oye, me era los Estados Unidos, y tú y yo que hemos estado por tantos años dando el seguimiento a las operaciones militares y las operaciones especiales en diferentes partes del mundo, especialmente en el oriente, y allá en Afganistán también, Irak y Afganistán, y era la fuerza de Estados Unidos con todo su aparato de logística, de inteligencia, de vigilancia, de alta tecnología militar, de entrenamiento, y ya tú sabes, el bochorno que pasamos en Afganistán y el otro que pasamos en Irak. Imagínate, bajo circunstancias, donde teníamos grupos reducidos de combate, ahora vas a ir a un país donde el 80% lo controlan más de 200 pandillas, y que están armados hasta los dientes, como tú sabes, y que inclusive no temen al ritual de la muerte, porque creen en la muerte, no sea por el vudú o lo que sea, y al igual que los carteles de la droga, pues creen que dar una demostración, por ejemplo, de canibalismo, es tener poder, fuerza, y de esa forma, pues poder asustar al enemigo. Con ese tipo de gente tú no puedes pelear, y menos con pocos recursos. No creo que esa idea de Bukele fue más bien, qué sé yo, un poco de propaganda política y exposición. No creo que realmente el hombre esté diciendo eso en serio, Orlando. No lo creo. Yo no creo que ningún comandante de El Salvador quiera que lo envíen a Haití en estos momentos. No, yo creo que en ningún lugar quieren ir a Haití en estos momentos. Orlando, ¿se queda alguna cosita más que quieras mencionar? ¿Algún tema adicional? Quiero mencionar, ya que tal vez tengamos dos minutos adicionales, es que pese a que hay una marina de guerra de una coalición europea de Estados Unidos en el Mar Rojo del Golfo de Adén, pese a que el país de la India tiene una flota patrullando el Mar Índico del Golfo de Adén, pese a que los rusos y China e Irán están en el Golfo de Ormuz llevando a cabo una operación militar practicando cómo intervenir y cómo evitar la piratería en esa zona del mundo y cómo proteger los barcos mercantes que transitan esa zona del mundo. Pese a toda esa presencia militar en el área, piratas somaríes en Lanchitas pudieron tomar el control de un barco mercante a granel de Bangladesh que iba rumbo al sur por la costa de África donde más de 20 piratas somalíes armados lograron montarse en el barco y tienen a 20 personas de la tripulación como rehenes y están pidiendo, hasta este momento, están pidiendo 5 millones de dólares para liberar el barco y liberar a los rehenes. Este barco iba rumbo a Mozambique, que todavía no se indica qué tipo de carga tenía a bordo, pero lo único que se indica es que hay un barco militar, un barco de alguna marina de guerra que tampoco identifican el país que está persiguiendo este tanquero que fue capturado como a 600 millas de la costa de Somalia y va rumbo a las playas de Somalia y a sus aguas territoriales y veremos cuál será el futuro de estos rehenes que están a bordo de este barco. O sea, con toda la vigilancia que tienen los barcos chinos allí contra los piratas, los barcos de India, británicos, de Estados Unidos y otros más que han estado patrullando ese cuerno de África, aún así, le tumban un barco en las narices. Eso es así. ¡Mi madre! Este mundo está loco y sin idea. Orlando, ¿dónde, cuándo y cómo te pueden ver nuestros amigos en tu canal de YouTube? Me pueden ver en YouTube, como tú bien indicaste, el canal mío se llama Hablando Plast Podcast y prácticamente todos los días monto un resumen noticioso de lo que está pasando en estos momentos. Bueno, gracias, Orlando, como siempre, por tu colaboración. Ya hablaremos la próxima semana, un par de cosas interesantes por hacer y tengo que irte a visitar porque quiero que veas cosas que veas tú primero antes de que otra gente. Quiero tu opinión de algunos asuntos y yo siempre, pues, he confiado mucho también en tu ojo clínico, como le digo yo. Así que, hermano, será hasta el próximo viernes por acá y más adelante hablamos tú y yo, ¿ok? Tienes que llevar primero porque yo no sé si voy a tener luz. Bueno, yo te llamo. No voy a tener luz. Así que estamos aquí. No, te hago señales. Por tenerme en tu programa, me despides de los que te están viendo y de los que te están oyendo. Seguro que sí. Buenas noches a todos. Buenas noches. Le hago señales de humo a Orlando para que sepa que voy por ahí. Bueno, mis amigos, era el ingeniero Orlando Placo como siempre compartiendo con nosotros la información de lo que está ocurriendo a nivel global y ya usted se da cuenta desde que comenzamos el programa La Otra Realidad hoy hasta el final. En el mundo ocurre todo tipo de cosas, eventos inesperados y situaciones que lamentablemente están fuera de control. Esto es inestabilidad total y en lugares que son rutas importantes para el comercio internacional, áreas que obviamente son neurálgicas que de alguna forma o manera afectan la vida de todos los demás países. Su economía encarece de toda la situación y recuerde que no estamos hablando ni siquiera todavía desde el paso de Hormuz allá en el Golfo Pérsico que de entrar a Irán en una guerra como hemos mencionado anteriormente que es lo que Hezbollah legadamente dice que ellos quieren pelear su guerra que no entre Irán porque si entre Irán pues la cosa se complica más entonces también se cerraría ese otro cuello de botella que es el estrecho de Hormuz lo bloquearía Irán y ya no habría del petróleo del Golfo Pérsico y ya no habría paso obviamente por el canal de Suez y la situación del cambio climático por las bajas de las aguas que hay allá en el canal de Panamá que usted sabe que vienen de un lago no es agua salada agua dulce. Bueno, dicho todo eso mis amigos gracias como siempre por apoyarnos en esta gestión que hacemos compartan este video déjenle un like hombre que le cuesta a usted se le va a caer el dedo ¿no? déjenle un like a esto que hacemos compártalo con otras personas otras amistades que quieren saber de algo distinto y diferente que entren en esta dinámica nuestra el lunes volvemos nuevamente a las 3 y 30 de la tarde con otro segmento distinto y diferente a esto otro tipo de temas ya ustedes saben se llama la última frontera lo hacemos desde Vaca Brava aquí transmitimos desde la Cava de Vaca Brava a las 3 y 30 en vivo en Caguas allá hablaremos de otros asuntos de lo que se supone usted no deba saber la discusión obviamente de temas un poco poco ortodoxos donde discutimos pues como digo yo todas esas situaciones que están fuera o cerca de la frontera de la realidad así que te lo digo una vez más gracias como siempre cuídense mucho ojo visor oido en tierra sayonara que Dios reparte suerte se me cuidan buenas noches